Con espacios didácticos completos que permiten al protagonista tener una experiencia laboral real. Así abre las puertas en este ciclo formativo de educación técnica, la impresionante Escuela Hotel Volcán Madera. Este año está aperturando tres carreras técnicas, una es el técnico general en cocina y gastronomía, el técnico general en servicio de restaurante, bar y cafetería, y también se está promoviendo la carrera del técnico especialista en hotelería rural. Esta carrera tiene un gran significado, sobre todo porque le permite al estudiante poder adquirir capacidades en las cuatro áreas del área de hotelería. En este caso el estudiante puede ser capaz de trabajar en el área de atención al cliente y recepción hotelera, puede trabajar también como camarista o ama de llave que le llamamos. También puede él asistir al tema de atención en el área de cocina y gastronomía, y por supuesto también poder asistir al tema de servicios de restaurante. Esta Escuela Hotel cuenta con docentes altamente capacitados para formar profesionales de éxito en el ramo hotelero. Y es un proceso muy importante en el cual nosotros como docentes vamos actualizando, conforme avanza, decimos, la tecnología, avanzan muchas cosas en el mundo, nosotros también estamos en ese proceso de actualización. Durante estos días de reflexión en el proceso de capacitación, hemos hablado sobre parte de las emociones, la inteligencia artificial, que es un reto muy grande para nosotros como docentes, ¿verdad? Para irlo integrando, la Escuela Hotel Volcán Madero, ubicada en la comunidad de Mary, en la espectacular isla de Ometepe, se ha convertido en una opción para salir adelante, acá en el Oasis de Paz, en Crónica TN8, Ariel Ortiz. Negocios turísticos calientan motores y desde ya están preparados para recibir la avalancha de turistas que sin duda visitarán la isla predilecta durante este verano 2024. Tenemos habitaciones sencillas, desde 15 dólares hasta 50 dólares con aire acondicionado, esa independencia del bolsillo, de la necesidad que andan las personas. Hay gente que viene a la isla no solamente para vacacionar, sino que también andan trabajando, entonces a ese tipo de personas también tenemos habitaciones para la gente que anda trabajando. Tenemos la casa del pescado frito, eso es lo que ofrecemos lo más, aquí lo encuentran fresco, especialmente el guapote, pero dentro de ellos tenemos diferentes platillos también, tenemos deditos de pollo, filete de pollo. Inversión y estrategias gubernamentales son el binomio perfecto para el desarrollo turístico. Rancho Sabor Isleño, un lugar que se ha caracterizado, ¿verdad?, por ofrecer una rica gastronomía, una atención esmerada y sobre todo, ¿verdad?, un alojamiento cómodo y seguro para nuestros visitantes. Queremos también poder aprovechar el espacio para dar a conocer, ¿verdad?, que este verano 2024 estaremos desarrollando actividades masivas, actividades de recreación, esparcimiento, promoción a la cultura, a la gastronomía, desde el casco urbano y, por supuesto, en las diferentes playas y destinos turísticos de nuestro municipio. Las coordenadas apuntan a la única isla en el mundo situada en medio de un lago de agua dulce, Ometépe es el oácil de paz. Paracrónica TN Ochoariel Ortiz